Ay, qué bueno Ay, cómo me voy a gozar, cómo voy a divertirme Cuando siento a Maracaibo, gozando un ritmo sabroso Tú verás, cuando yo bailo con mi amor, ay, qué bueno Me voy para Ica, mi compay, me voy para Ica Me voy para Ica, mi compay, me voy para Ica Ay, cómo me voy a gozar, cómo voy a divertirme Cuando siento a Maracaibo, gozando un ritmo sabroso Tú verás, cuando yo bailo con mi amor, ay, qué bueno Me voy para Ica, mi compay, me voy para Ica Me voy para Ica, mi compay, me voy para Ica Vamos para Ica para bailar el son Vamos para Ica para bailar el son A aguacachina me voy a gozar mi son Vamos para Ica para bailar el son A Tongo Chico me voy a gozar mi son Vamos para Ica pa' bailar el sol La sanura y me voy a gozar mi sol Vamos para Ica pa' bailar el sol Oye Maracaibo que toca tu sol Vamos para Ica pa' bailar el sol Vamos para Ica pa' bailar el sol Te voy para Ica mi compay Te voy para Ica mi compay Te voy para Ica Ay que bueno